hola chicos como estan las veces pero todo bien miren aquí estamos una vez más de Wetlandsurbar y bueno continuamos con nuestra aventura sí señor aquí en Wetlands después del fiasco de lo que fue el vídeo de ayer y bueno un suscriptor me estaba preguntando que dónde sacaba este este amigo esa ballesta puede ser que tenga esta pero no era esta yo sé que él tiene una no esta es la que yo tengo pero había otra parte de esta creo que fue en navidad no en navidad fue en halloween que salió y pues está esa ballesta que es una gris yo sé que es gris grandota ese misterioso npc que sale en zona de se llama esto en zona de en el comerciante de abajo él aparece con una cabeza de calabaza yo digo bueno él apareció varias veces ocasiones pero yo creo que un tiempo que salió esa ballesta y nos dieron el chance para obtenerla no recuerdo si era en uno de los halloween pero yo creo que este año habrá halloween yo creo que este año vamos a tener sorpresas vamos a tener tanto la de navidad como el halloween como siempre incluso hay una posibilidad de que haya otro otro cambio en este transcurso del tiempo te estamos agosto septiembre noviembre noviembre diciembre todavía quedan cinco meses que se acaba el año son cinco posibilidades bastante grandes que nos puede traer grandes cambios y que sería importante que suceda algo durante este tiempo bueno qué vamos a hacer vamos a comerciar hoy para varias cosas uno tenemos que ir al cañón de pruebas porque necesitamos el anillo que nos falta dos vamos a comerciar obviamente aquí para tener casi listo ya yo creo que ya tengo con esto listo el cuero de piel perfecta no 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 si ya con esto tenemos listo para lo que es el cuerpo perfecta para terminar la cuestión está del del almacén de telas solamente nos falta hacer los clavos que voy a hacer el comercio también de eso vamos a reparar esto que no nos alcanza para hacer el cañón de prueba no importa reparamos la tenemos completa el mejor seguro que confiado porque una tercera parte lo que nos queda de la pistola es que le antes de repararla y no me sirve llevármela así toda podrida que pudiese aguantar sí pero no aguantar solamente una ronda y se me va a romper y no es lo que necesitamos todavía tienen que verse el vídeo que viene porque le voy a mostrar cómo quedó la base de esto de muniti porque está brutal me han radiado como unos desgraciados ayer estuve tratando 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 de defenderme y si no es porque un suscriptor me dice súper este me tocó tu base me tocó ser tu vecino y yo dije este se ofreció bueno en sí yo le dije coño tú fuiste le pregunto tú fuiste el que me radiaste me dice que no no sé mi amor no yo creo que sí yo creo que sí ya está diciendo la verdad entonces sí sí es cierto esto lo que vamos a hacer entonces yo le dije bueno que fue la pregunta que fue lo que te quito el día me quito un poco de cosas me quito cuero me quito me quito tablones me quito un poco de curaciones chatar todo el grupo me robó todo salí y voy a ir me reventa y me reventa yo bueno porque si yo estoy aquí y va se va normal qué pasa que cuando tú llegas al nivel 20 en aquel juego te raidea automáticamente quedas visible para todos los demás y era lo que está diciendo un suscriptor anterior a este que dijo no sé por no se emocionen mucho traten de defender su base porque no traten de subir mucho preocuparse por defender su base y tenía toda la razón él también le doy la razón entonces yo me estoy guiando de ustedes porque ustedes son en la luz de mi camino mis niños queridos no vale bueno este sí y de ese coño que bola de él me dijo bueno vente para mi casa yo te regalo algunas cosas yo a bueno está bien yo le doy el crédito a él mira que me estoy trayendo esto tampoco es que voy a sacar mucho solamente 20 creo que lo que es 20 o 25 cuando sacamos 25 sacamos entonces y aquí 4 lingotes 5 lingotes 6 lingotes está bien con 6 lingotes hacemos 3 clavos nada mal hay que seguir recolectando donde que esto es así si es cruel y siempre la vamos entonces hasta el cañón de pruebas y seguimos con los otros bueno esto le damos para el final vamos a darle durísimo entonces el cañón de prueba pero que va a necesitar más comida y caballo no importamos a regresar bueno entonces el señor se ofreció a darme eso me dio unos hacha unos picos material que se lo agradezco muy bien y o dos piezas de él el el barco yo del barco ya yo había hecho el evento el evento raro este que conseguí los remos el remo perdón fui a la casa lleve el remo y con que pide tanto pero yo voy a tener que gastar 3 bueno es que entonces yo pude ya él me dice que para los niveles que estamos los sacos son importantes yo no entendía muy bien la vaina porque parece que lo sacó en huelgas o una mierda entonces dice coño porque lo saco porque lo saco y en cierto modo sí porque tienes que subir la mesa como a nivel 4 o 5 creo que 4 4 3 que es cuando tienes herramientas de bronce que es cuando tú puedes tumbar el saco pero es que y tampoco es que digas que bruto que voy a matar el saco no 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 la vaina es que ya va también no no puede ser no puede ser no puede ser porque si no se me diga el guía recuerde eso aunque no debería serlo pero entonces ya tenemos esto tenemos todo tenemos las armas no me traje todas pero algo me traje esto lo importante tengo curación y tengo la comida listo le damos siguiente activar no tenemos vip pero lo que nos interesa porque con vip no jodemos es una cagada total no trae otra armadura así que si se me rompe esto se acabó voy a tratar de hacer lo mejor posible para no cagarla estoy teniendo menos cosas porque ya me estoy dando cuenta de que no necesito más de eso realmente me trae tres lema porque es la que la que manda en este caso bueno y no sé hice varios sacos y mi base ya está tomando forma ya de manera de que no me no me raideen por ahora mientras que yo pueda fortalecer mi base como la tengo en huelda aunque no es muy rápido no crean que esto es un soplazo de botella porque primero ahorita no tengo armas claro el arma que conseguí algo si es aparte del comerciante que lo que usted no hace en huelda yo sí lo hago en mutines que es comprarle al comerciante con las misiones que yo hago tú haces una reunición de recompensa un contrato de que oye y este te otorga monedas que pasa que cuando tú empiezas no tienes el barco no tienes en este caso el caballo como lo tienes en huelda y pues es una aladilla y estar gastando y no hay comerciales o sea hay comerciales cada mil años una cosa así dice coño no puedo hacer misión no me salen los 15 de energía a veces si sale donde sale y te mete el juego y vuelve a salir para coño el pato cerrando y abriendo el juego carrático para que te den 15 energía coño bueno vale la pena pero a veces me pongo a caminar y la vaina eso se pierde mucho es que se pierde mucho tiempo un poco más lento pero me recuerda mucho lo que era wasteland antes así que te están pasando trabajo y ya los clientes del día obviamente pero qué pasa con este juego en mutini el ataque de los bots es muy arrecho o sea tú estás en una zona y te están reventando carratico porque te salen muchos muchos bots o sea te salen bots muy seguido y es bueno es bueno que te salgan vos primero porque si estás empezando tienes muchas armas armas en el sentido tampoco que te vas a dar un coñazo de armas te dan herramientas materiales y te dan arma primaria entonces tú hice coño así no borrar el material sí pero como tienes una bolsa tan ilimitada porque no has construido la mesa entonces estás tratando de construir la mesa y si te están radiando te roban los materiales que necesitabas para la mesa porque eso material yo lo tenía listo para subir la mesa para hacer el bolso y resulta que el desgraciado este me robó se te hizo ver ahora cuando el tipo fue que no pudo rodearme yo empecé a necesitar construir 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 mejor farm y construir 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 y sigo construyendo ahorita no me he metido pero de todas formas después de obviamente de grabar buen lambo y para allá a ver si sigo con la cuestión está y puede grabar en los que los que no haya construido los acontecimientos del siguiente día en qué caso sería el tercer capítulo y pues le voy a mostrar cómo está la base que está bastante bueno los suscriptores me estaban preguntando coño si es importante que cambie el look en wetland si hay que cambiar el look en wetland y lo más seguro es que en wetland en el estado que está es posible que lo coloquen en un estilo de este mutini pero acuérdense que esto es la fase beta o sea la mutini está en fase de prueba y funciona o sea no estoy diciendo que no es muy frostbord para mi parecer es muy frostbord para cuando yo comencé el frostbord claro que si yo yo dije si yo no aguanto el el mutini con lo que tengo o sea yo le daba su render pues su render porque me iba a dar rechera pero qué pasa que si tú tienes por ejemplo vamos a ver conmigo aquí este bicho porque se va a morir espero que termine ok esta es la pistola y pues eh coño es un lío es un lío ahí yo estaba lanzando la toalla porque el tipo no me dejaba o sea yo tú sabes que opté yo al final te tuve que optar por gastar todo yo rompí todo el tipo se llevó unos lingotes de bronce lingotes de acero de cobre que llevó menas de hierro al estaba picado picadísimo esa es la parte del bop es lo que es la la experiencia que yo le estoy mostrando a ustedes para que se den cuenta de que mutini es otro tipo de juego que no es un mal juego que es buen juego qué lástima que no lo pueden probar todo pues estuviese súper emocionado yo me hice aliado de rusty por cierto que sea mal el aliado de mi de mi de mi mapa y pues ya nosotros no nos podemos atacar y vainas porque somos panamá pero es de pica porque de repente yo yo necesito un material o él necesita uno y yo lo tengo entonces podemos hacerle intercambio o sea yo lo puedo ir a su casa y abro un cofre y sacar las cosas y ya está entonces qué bueno tiene esto es mucho mejor juego que cualquiera que yo haya visto o sea no estoy diciendo que no le estoy dando el crédito a frostbol sino que en los mapas no te sale ese personaje que te está que te está cazando güiro en el monte y que te va a matar y te va a robar como en frostbol probar es mucho más es mucho más en ese aspecto es mucho más perfecto en ese aspecto porque no solamente eso es lo que le falta al mutini pase pase a ser ultra asesino como quien dice y coño no es que no sea divertido si es divertido porque yo no te voy a ser sincero que yo no me la paso arreglando yo no soy de estar radiando simplemente estoy trabajando en fortalecer la base sólo y repito para cuando yo tenga mi base más o menos aceptable que yo sepa que puedo aguantar un coñazo o una vaina que un tipo que cada dos días se te resetean los vecinos o sea cada tres días entonces es jodido es jodido es complicado bueno entre estos tipos de meladilla que te revientan demasiado pero no es por eso sino que los carajos esto me está reventando vamos 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 hace que es muy corta si fuera más larga aquí tiene que haberse usado esta pero es que no tiene el crítico le pegas mili y no es seco aquí están y jodidos esto es cual es que miel es este 19 19 siempre es como que no jodidas nada para el que viene es que vienen los locos estos nada más nada cuanto me queda creo que puedo aguantar un pelito más bien es que necesito ahorrar porque es que no tengo muchas placas y hasta gastando tantas armas vamos a exprimir hay que exprimir todas las armas ahi no se iba a acabar preferí no arriesgarme y esperé y a partir de aquí hay que usar la la vaina claro porque así es que estos amuros salen estos dos creo que es en el 22 22 creo que salen los tipos entonces en el 20 lo que vamos a hacer es usar la que es la que es francha pancha de todas maneras vamos a usarla aquí así creo que es aquí si aquí empiezan a salir nosotros vamos para acá los ramones viste donde me pego el tipo? de aquí, lol si yo estaba aquí, hay un error, ese error, eso está feo ahí, horrible 21 o 22, coño no me acuerdo, es de capila, a ver ah, ese es el peo, ahí están los tipos están reventando perros me queda uno, me reventó, pantalones perros, por qué me reventan los pantalones, eran el 21, es el 21, acuérdense, 21, 22 22? si es el 22, 22 es la aladilla, vamos a darle, es que son unos desgraciados ya están mordiendo, ya están mordiendo, claro, lo que pasa es que ahora ahora como están pegando de más lejos, uno le pega de lejos y lo pesca más cerca mira, no son todos, pero si quieres no gastar tanto la bicha echándome hacia atrás vamos al 23, corremos hacia acá, corremos hacia acá, corremos hacia allá, como me muerde, perro lo que sí campeón lo que no quiero es que estos bichos, ahora están pegando de lejos entonces tú no sabes cuando te están lanzando el coñazo y ese es el rollo, corre, 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 aquí necesitan las botas para correr todo más rápido mira, ve, es un rollo estos tipos, tramposos, gemelas verga, mira el lager, papá, qué rico pollo Dios maldito, pero porque te lagueas listo listo a esta verga pum bueno, aquí estamos, pasamos al 25, no hay que no sale aquí en este, este lote de 25 pus más 11, defensa, bueno a ver son 13, no son muchos, pero es algo a ver si tenemos algo por aquí podemos sacar algo más tenemos algo que he gastado, gasté en el carromoto para terminarlo, gasté en lo que era el raider asqueroso que me dio una resera ok, no tenemos más, no tenemos más inusuales no sale no sale ahora común vamos a abrir los poco comunes a ver que nos sale, entonces le damos bien a ver nada nada yo no se que más me van a salir de estas bichas si a partir de ah mira, me salen las pistolitas sabe, caballería esto está bien, 670 ay coño, ese no se cual fue esta bien, está como sensible pues no sacamos ninguno bueno, vamos a darle aquí a ver que fue el último que saque si, me volvió a salir uno de estos cuchillitos que ya este cuchillo se ha vuelto pues al menos este, 188 117 y este 173 pero este si está subiendo, viste este me parece importante tanto ese como este 670 o si unos 30 planos más de este llega a 700 y 700 es barato porque este es barato comparación con las otras y bueno la ropa esta si me importa porque esta tiene 39,10% y esta tiene 57 o sea crear las nuevas me sale mejor que usar las que me dan por ahí y eso que es nivel 9 y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscribanse si no se han suscrito comenten, compartan ya saben no se pierdan el capítulo siguiente de Mutini que va a estar de locos si te van a quedar con la boca abierta con la base le da un gran saludo a ustedes y hasta luego gracias